Ahora que dejaste de fumar, ¿qué pretexto pones para subir? Que necesito descansar de ellos. No está mal. Bueno, ¿por qué me llamaste? ¿Me llevarás al baile de policías? ¿Tienes un traje blanco y negro? Este año no habrá baile. Gastamos mucho en la tecnología de vigilancia de Oscorp. Pero lo vale, ¿no? Así es. Hasta hace una hora. Cayó el sistema entero. En toda la ciudad. En cada torre. ¿Cómo? Me dicen que alguien saboteó el servidor central. Y ahora las torres están abajo. ¿Trabajo interno? Quizás. Lo averiguaré luego. Esas torres tienen que volver a funcionar. Ahora. ¿Y por eso me llamaste? ¡Ay, qué dulce! Llamé a alguien de confianza. Las señales están mezcladas y no sabemos cómo repararlas. Amo los desafíos. Si lo rompes, lo pagas. Creí que confiabas en mí. Echemos un vistazo a esta torre. Cambiaron las bandas de entrada. Sutil. Las señales están teotras. ¿Tú sabes? No, 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 no. No, no. ¡Gracias! La torre acaba de reconectarse. ¿Fuiste tú? No es solo una linda máscara, ¿eh? Lo que hayas hecho, ¿podrías hacerlo en las otras torres? Sí, pero para que lo sepas, tuve que sincronizarme con la torre para repararla. Ahora veo toda la información del crimen en el área. Parece que hay un robo cerca de mí. Genial. Tengo unidad de cerca. Descuida. Yo me encargo. Hazlo. Cúbreme. Claro que estos tipos no olvidaron sus llaves. ¿Qué se supone que eres un espiderman? ¡Ya llegó tu hora! ¡Creo que los está superando! ¡Eso me gustó! ¡Dónde le ha gustado! ¡Muy bien! ¡Todo listo! Gracias por eso. Ahora veo un asalto cerca de ti. Tienes suerte, Yuri. Tu detective favorito es rudo, pero amable que ha visto demasiado está aquí. ¿Qué? No, 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 no. Prometiste que no harías eso. Patrulla araña. Por favor, no. Espera, que lo vea, mamá. Así que tú eres la soplona. ¡Atrás, rufián! Sí, es ella. ¡Dije que atrás! ¡Déjame en paz! Silencio, señorita. ¡No me toques! ¡Aléjate de ella! ¡Ay, saldición! ¡Spiderman! ¡Lo lamento! ¡No me toques! ¡Basta! ¡Vamos! ¡Somos mejores que esto! ¡Las terrarañas son de cobardes! ¡Toma eso, araña! ¡Estás acabado! ¡Ven aquí, maldita araña! ¡Apagarás por tus trucos sucios! ¡Retrocede o la mato! ¡Déjame ir! ¡No me toques! ¡Gah! Todo en orden, madame Sabía que Jamison se equivocaba contigo Eres algo extraño, pero tienes buen corazón ¿Debes ir a alguna parte? Puedo llegar por mi cuenta Sé que puedes, pero por si acaso hay un lugar llamado Centro Fist Lo conozco, no quiero caridad Tiene los mejores panecillos integrales de la ciudad Mamá solía hacerlos Hace mucho tiempo que no pruebo uno Iré a ver Gracias, araya enmascarada Solo Spider-Man, sí Debería poder ver la siguiente torre desde arriba Desde su posición de ventaja La patrulla araña busca su siguiente parada Una segunda torre de vigilancia ¿Te estás narrando a ti mismo? ¿Qué? No, por supuesto que no La jefa nunca entendió a la patrulla araña Pensaba que era una rebelde Ya estoy lamentando esto Seguro puedo modificar las torres para rastrear más que crímenes No, por supuesto que no Genial Las torres están recibiendo todo tipo de señales RFID Incluyendo una cercana ¿Qué es eso? No, por supuesto que no Oh, vaya Una de mis viejas mochilas de secundaria Olvidé que les puse rastreadores Me pregunto cuántas habrá dispersas por la ciudad El menú de mi primera cita real con MJ Ojalá hubiera podido pagar un lugar más elegante Pero parecía que no le importaba ¿Sigues ahí? Tengo un robo a unas calles de aquí Patrulla araña lista Mitad hombre Mitad araña Todo policía Tengo un montón deaires ¿Qué es lo que les puse? Tengo un poco las cerallas